No sabe lo que le va a pasar, pero los países también, desde Estados Unidos y los demás países, tienen con este acto que ya sobrepasó todas las acciones, tienen que declararlas como bandas de... Los tiros de las pandillas impactando varias aeronaves han espantado a los aviones de los aeropuertos haitianos, dejando un país en crisis, sin conexión aérea y sin ayuda humanitaria para una población hambrienta que buscará alimentos a cualquier precio al otro lado de la frontera en territorio dominicano. Ante esa situación, la reacción de la parte este de la isla, compartida por ambos países, es de preocupación entre los dominicanos. Pues esperamos ver un fortalecimiento de la política de seguridad en la frontera del pueblo dominicano. Con las bandas haitianas elevando la violencia a otro nivel, a través de ataques a tiros a los aviones que se acercan a sus aeropuertos, crecen las presiones sobre la ONU para que asuman a operación de paz en Haití, eliminando la misión de apoyo a la policía haitiana, encabezada por Kenia, sin ningún éxito frente a las pandillas. Y pedirle a la comunidad internacional, sobre todo a las principales potencias del mundo, hacer una acción responsable en torno a Haití. En medio de este nuevo episodio de la crisis, sigue siendo escasa la contribución del liderazgo haitiano a la solución del problema. Por el contrario, los enfrentamientos entre miembros del Consejo Presidencial de Transición agravan la situación, dejando como resultado la cancelación del primer ministro, Garry Conil, en medio de rumores que lo ubican participando en una reunión secreta con el presidente dominicano Luis Rodolfo Abinader en Nueva York. Yo no quiero involucrarme en la política interna, nosotros lo que aquí pueden saber es que si hay alguna decisión que afecte a República Dominicana en relación con Haití, o Haití, eso siempre sería publicado y sería dado a conocer. Con los aeropuertos de Haití sin conexión aérea, debido a la suspensión de la mayoría de los vuelos, República Dominicana se convierte en puerta de escape para los que buscan salir del territorio haitiano. Que se controle, porque hacia la frontera le estamos también cerrando la oportunidad de muchas demarcaciones que vengan a hacer negocio acá, de que puedan ellos comprar los alimentos, comprar todos los bienes que ellos vienen a buscar acá de manera organizada a través de décadas, como ha sido históricamente. Nosotros podemos cerrarles aparte, si están cerrados ya los aeropuertos, los vuelos nacionales, ahora los de Estados Unidos, ¿y qué vamos a dejarles a ellos? En medio de la desesperante situación, los extranjeros que huyen de la crisis usan a República Dominicana como trampolín en busca de otros destinos, mientras muchos haitianos, empujados por el hambre y la violencia, desafían el plan de repatriación que implementa el gobierno dominicano y huyen hacia la frontera, buscando un hueco por donde escapar de la antesala del infierno. Para Proceso, Francisco Javier.